Bueno, pues entonces, el proyecto este es el proyecto del juego del mayor o menor un poquito más sofisticado porque lo primero va a haber un menú que diga, creo recordar, sí 1 jugar, 2 berranking, 3 salir, ¿verdad? ¿Vale? Bien, entonces como en casi todos los ejercicios que hemos hecho empezamos pidiendo la opción que quiere el usuario 1, 2 y 3 y le tenemos encerrado en un while ¿Vale? Mientras el usuario no apriete el 3 ¿Vale? Si veis aquí, por cierto, a la izquierda veis mis projects, veis que no hay ninguno y es que ayer me hice una limpia para ver si le he dado un poquito más de aire a esto pero bueno, tampoco os creáis que esto ha mejorado mucho Bueno, entonces, hago file new project y le llamo juego mayor menor juego mayor menor juego mayor menor Entonces, voy a hacer el esqueleto del juego y luego voy a rellenar las clases, ¿vale? O sea, los métodos A ver, este juego mayor menor también tenía una novedad que era que íbamos a apuntar íbamos a meter en un array list unos objetos que yo llamaba de tipo ranking y el ranking era una cosa que tenía el nombre de la persona y cuántos intentos necesitó para obtener el número ¿Vale? Bueno, entonces nuestra lógica empieza aquí y lo primero que hago es, bueno como digo, durante todo el juego voy a mantener en memoria un array list de objetos ranking una lista de objetos ranking ¿Vale? Le digo que es de objetos ranking aunque él todavía no sabe lo que es eso ¿Vale? Y yo le llamo lista ranking o algo así ¿Vale? Este array list hay que inicializarlo cuando empiece el juego ¿Vale? Porque si lo hago en otro sitio por ejemplo dentro del while cada vez que el usuario seleccione una opción me voy a cargar esa lista de ranking ¿Vale? Con lo cual nunca la voy a tener rellena ¿Vale? Esto vimos ayer un par de casos o sea, de cómo dónde poner las variables para que no se me machequen y me vayan realmente almacenando información Lo siguiente que hago es pedir la opción seleccionada Esto lo hace la clase entrada-salida con el método mostrar menú ¿Vale? Luego lo hacemos Bien Supongo Perdón Supongo que la opción salir es hemos dicho que era la 3 Vale Entonces digo que mientras la opción seleccionada sea distinto de 3 pues aquí te tengo encerradito ¿Vale? O encerradita Entonces lo que sí está claro es que while opción seleccionada hago lo que tenga que hacer pum 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 lo que sea y al final del todo tengo que volver a preguntar qué quiere hacer ¿Vale? Entonces vuelvo a sacar el menú ¿Vale? En este caso opción seleccionada ya no le pongo delante la palabra int porque ya está declarada ¿Vale? No puedo volver a declararla Aquí simplemente cambio el numerito que haya seleccionado el señor Si el señor ha seleccionado el 1 pues ha entrado pero aquí le vuelvo a preguntar ¿Vale? Y si selecciona el 2 pues entrará otra vez en el while y ahora lo que sea en el 2 En vuestro código he visto gente que ha usado el if ¿Vale? Animaos a usar el switch que pasó lo conté y bueno pues queda un poquito más elegante ¿Vale? Switch es decir dependiendo de la opción seleccionada y aquí abro una llave y cierro llave ¿Vale? Aquí estoy encerrado en el switch ¿Vale? En el caso 1 hago lo que sea pum 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 y break ¿Vale? Acordaos siempre del break Caso 2 hago lo que sea perdón me he equivocado Caso 2 dos puntos hago lo que sea y break ¿Vale? Y ya está no hay más ¿Vale? Bien ¿Qué pasa entonces en el caso 1? El caso 1 es jugar ¿Vale? Este es el caso de jugar Bueno en el caso de jugar lo que tengo que hacer lo que tengo que hacer el programa es pensar un número aleatorio ¿Vale? Entonces todos habéis hecho int número o n igual a habéis usado el math.random math.random ¿Vale? Bueno por ahora vamos a dejarlo así pero luego lo que yo quiero es como os dije esto me vale solo para números del 0 en este caso del 0 al 9 ¿Vale? Yo quiero dar un pasito más allá y que cuando cuando la persona quiera jugar diga vale ¿Entre qué números quieres adivinar el número? Porque puede ser entre 1 y 10 pero puede ser que quiera adivinarlo entre 1 y 20 o lo que sea ¿Vale? Digamos niveles de dificultad por llamarlo de alguna manera entonces lo que haré será en vez de poner esto poner algo así como bueno preguntar el máximo preguntar el mínimo y crear una variable o un método que sea algo así como obtener aleatorio por ejemplo esto lo pongo a mano ¿No? Imaginaos que el señor quiere entre 1 y el 20 pues así ¿Vale? Y este me va a devolver ya un número aleatorio entre 1 y 20 pero bueno esto lo vamos a hacer luego pero ahora lo dejamos así bien entonces tengo ya un número pensado y ahora lo que hago es que le pregunto al usuario que diga un número ¿Vale? Entonces para eso si queréis a este le llamo número pensado o número número pensado no se me ocurre otro nombre mejor y luego va a crear otra variable que es el número del usuario número usuario usuario el número del usuario como es algo que tengo que preguntar por pantalla pues en la clase entrada y salida me creo un método que sea pedir número ¿Vale? o preguntar número ¿Vale? Entonces este pues me va a decir el 8 no se que bien vale entonces ahora lo que tengo que hacer es que si yo juego ahora con Juan venga Juan piensa un número el 8 el 6 vale entonces me tiene encerrado hasta que diga el 7 ¿Vale? hasta que entonces mientras el número pensado es distinto del número del usuario estoy encerrado ¿Vale? ¿Vale? y el distinto se hace así bien bueno entonces me dejo ahí encerrado entonces podría decirme no y ya está ¿No? pero bueno como es un juego pues me dice mayor menor ¿Vale? entonces para que me diga mayor o menor tengo que ver si el número que he dicho que ha dicho el usuario es mayor que el pensado o menor ¿Vale? entonces si el usuario ha dicho perdón si el usuario ha dicho si el número del usuario el número que ha dicho el usuario es mayor que el número que yo he pensado le diré no menor ¿Vale? este es cuando yo le he dicho por ejemplo yo le he dicho a Juan el 8 ¿Vale? y era mayor que su número pensado que era el 7 y me ha dicho no, no menor ¿Vale? menor else showed mayor bien bueno esto sería el juego simplón como lo hicimos o como os puse la plantilla el otro día ¿Vale? pero ahora queremos llevar la cuenta de cuantos intentos hace entonces hay quien el número de intentos que es lo normal lo normal es ponerlo a cero ¿Vale? pero también lo normal es que es que yo cuando entre aquí lo aumente cada vez que yo entre en el wild lo aumente ¿Vale? se puede hacer eso o se puede inicializar a uno y aumentarlo luego ¿Vale? entonces el número de intentos lo aumento ¿Vale? miro a ver si es mayor o menor y una vez que he mirado si es mayor o menor vuelvo a preguntar al usuario ¿Qué número quiere? ¿Vale? tengo que preguntarle porque si no este bucle nunca cambiaría ¿Ok? bien entonces ¿Qué pasa cuando ya he coincidido que mi número pensado es igual al número del usuario? bueno pues que ya me salgo del bucle wild como me he salido del bucle wild ya puedo crearme mi objeto ranking ¿Vale? para crearme mi objeto ranking necesito el número de intentos que aquí está y aquí se está aumentando y necesito el nombre el número de intentos lo tengo el nombre no ¿Vale? y entonces voy a hacer como en los juegos estos de de moneditas de 5 duros que a mí me han contado que había antes que el nombre te lo pedí al final ¿Vale? al final del juego ¿Vale? así que digo el nombre es de la clase entrada-salida ahí va a ver claro hago control espacio para que me ayude y me hago una sugerencia pero no hay sugerencia porque no conoce entrada-salida ¿Vale? así que nada lo tengo que poner en la mano entrada-salida punto preguntar nombre vale y con este nombre y este número de intentos me creo mi objeto ranking que todavía no existe la clase ranking pero yo ya voy eh haciendo esto porque eh pues voy a hacerlo así ¿Vale? para crear mi ranking le voy a pasar el nombre y el número de intentos bien este ranking lo voy a aumentar lo voy a meter en esta lista de ranking fijaos como cuando yo a lista ranking ¿qué pasa? ¿qué te pasa a ti? a lista ranking ¿vale? ¿sabéis por qué? eh no sabe a ver lista ranking eh yo le he dicho que es una array list pero él realmente no sabe muy bien lo que es una array list porque no está importada su clase ¿vale? así que la voy a importar ¿vale? entonces sigue estando en rojo porque ranking sigue sin saber lo que es pero cuando yo haga aquí en lista ranking punto espacio ¿vale? ya sabe que tiene un método add ¿vale? y que el método add recibe como argumento es decir lo que se le añade son objetos de tipo ranking sepa Dios que es eso ¿vale? pero bueno como yo he dicho que es de tipo ranking pues de tipo ranking ¿vale? él simplemente copia la palabrita y la pone ¿vale? entonces efectivamente yo le meto un objeto de tipo ranking que es R ¿vale? Java no tiene ni idea de lo que es ranking pero bueno me lo pone ahí ¿vale? esto pues es lo bueno de ser fuertemente tipado ¿no? o sea que me da igual no sé qué tipo es ese pero si se lo pasas como argumento tiene que ser también de ese tipo bueno entonces vamos entonces ya a ir haciendo nuestras clases ¿vale? lo primero que voy a hacer va a ser mi clase de tipo ranking ¿vale? mi clase ranking me voy a mi paquete y hago botón derecho new Java class clase ranking ok y finish vale la clase ranking tiene dos propiedades como siempre las encapsulo y las pongo privadas el nombre y el el número de intentos y es que es un entero int número de intentos vale bien me meto mi constructor y puedo meterme mis getters o puedo no meterme los ¿vale? ¿para qué usaría los getters? bueno los getters los usaría para imprimir en pantalla el ranking fulanito tres intentos venganito ocho intentos ¿vale? pero para eso también puedo directamente sobreescribir el tostring ¿vale? el tostring ¿vale? y poner nombre necesitó no sé cuántos intentos necesitó no sé cuántos a ver perdón voy a poner saltos de línea que como os digo esto no significa que vaya a salir en la pantalla en líneas diferentes sino que para mí es más cómodo porque no se me escapa de mi pantalla ¿vale? necesito no sé cuántos intentos ¿vale? entonces no voy a usar los getters porque cuando quiera imprimir el ranking voy a a cada elemento lo voy a imprimir y cuando él cuando él vea cuando él intente imprimir un objeto de tipo ranking me va a decir a ver cómo se imprime voy a ver si tiene un tostring ah pues sí tiene un tostring pues lo uso ¿vale? si no tuviera un tostring usaría el tostring del padre de ranking ¿quién es el padre de ranking? object y entonces el tostring de object pues no tiene nada que ver con un ranking ni con un nombre ni con un número de intentos ni con un nada ¿vale? entonces por eso sobreescribo mi tostring porque si no usaría el del padre y el del padre pues es una cosa genérica que no me vale para nada bueno seguimos entonces con nuestro juego mayor-menor ya tenemos no tenemos ya nuestra clase ranking con lo cual ya sabe lo que es un ranking vamos a crear nuestra clase entrada y salida así que voy al paquete botón derecho new java class le llamo entrada-salida bien y este pues tiene su menú ¿no? mostrar menú entonces como me he pulido todos mis métodos todos mis proyectos anteriores bueno voy a escribirlo ¿vale? que tampoco cuesta tanto bueno vamos a ver el método mostrar menú Nancy ¿es static o no static? static ¿sí señora? ¿por qué? ¿sí señora? Raúl ¿cómo sabíamos? ¿es static? ¿por qué? porque le llamamos a partir del nombre de la clase ¿vale? perfecto bien y Nancy ¿devuelve algo? ¿devuelve algún tipo de dato? ¿qué devuelve? sí, pero ¿el qué? ¿un qué tipo de dato? un float un double un boolean ¿un qué? ¿la respuesta de esto ¿dónde se mete? aquí ¿no? ¿cuánto es tipo de dato? entero ¿sí? int entero un número entero ¿vale? ¿ok? bueno pues entonces eso que sabe que sabemos nosotros estaba pensando en que si yo voy a la cocina con un plato hondo probablemente ¿qué estoy esperando? pues un plato de cuchara ¿no? unas lentejas un lugar si voy con un plato pequeño estoy esperando un postre vale corramos un estúpido ¿velo? entonces mostrar menú es un método que efectivamente es static devuelve un int ¿vale? eso lo sabe NetBeans así que me lo crea si me voy aquí ya me lo ha creado y ojo porque me ha creado y que me ha puesto un throw new un soporte de operation exception ¿vale? que es esto que os ha pasado a alguien porque de pronto no habéis puesto el código ¿vale? bien ¿cuál es el código que se pone en el mostrar menú? bueno necesito un objeto de tipo scanner ¿vale? porque ese objeto de tipo scanner es el que va a leer el teclado scanners ¿vale? system.in vale fijaos como automáticamente me ha importado la clase scanner ¿vale? sin preguntarme y lo siguiente que hago que le digo elija una opción elija una una opción dos puntos y le pongo uno insertar ¿cómo era? no jugar vale jugar ver ranking salir ¿vale? ver ranking salir ver ranking salir salir vale bueno entonces me leo mi teclado y la lectura del teclado la meto en un entero que le dame opción y hago un return de la opción ok fenomenal bien seguimos entonces volvemos a nuestro juego mayor menor vale esto ya se me ha quitado el rojo bien el siguiente dice número de usuario esto es que cuando le preguntas al usuario diga un número ¿vale? entonces el pues esto de método se llama preguntar número preguntar número también es static porque se excede a través del nombre de la clase también devuelve un int porque su respuesta se mete en una variable de tipo entero ¿vale? así que y luego lo del modificador de acceso como va a estar en el mismo paquete pues ya sabéis que puede ser public o default así que me voy a mi entrada de salida y digo static int y ¿cómo se llama? preguntar número ¿no? vamos a copiarlo por si acaso ¿vale? preguntar número bueno le podemos haber dicho que no lo hiciera a él pero bueno preguntar número vale este preguntar número pues tiene un objeto de tipo scanner system.in vale y le digo diga un número vale diga un número y aquí le doy el número next int vale y hago un return de n vale de manera que este return que ha hecho este método se mete aquí en la clase juego mayor menor se mete aquí en el número de usuario bien esto está bien esto está bien vale una vez que hemos terminado le preguntamos al usuario su nombre así que vuelvo a mi entrada y salida este método es también static porque se llama a través del nombre de la clase sin embargo en este caso devuelve un objeto de tipo Raúl string vale devuelve un string esto que tú y yo sabemos y todo el resto de la clase pinchamos y nos lo crea vale venimos aquí y aquí nos lo crea nos pone el churro este del new soporte esto lo que quiere decir es lanza una o sea una excepción de que operación todavía no ha soportado o sea no implementada todavía no hago nada eso es lo que nos está diciendo pero bueno es su manera de poner algo entonces preguntar nombre lo que hace es crear un objeto de tipo escáner vale digo escriba su nombre escriba su nombre su nombre y lo leo en este caso como lo que quiero leer es un string uso el método next line vale ahí va bien y hago un return del nombre bueno pues yo creo que ya podemos jugar a esto ¿no? ah espera espera no ojo vale el caso 1 yo diría que está completo ¿vale? el caso 2 me faltaría hacerlo el caso 2 lo voy a hacer muy simple ¿vale? el caso 2 es cogerse la lista de ranking recorrerla y cada uno de los elementos imprimirlo ¿vale? ¿qué lista ¿qué hay dentro de lista ranking? Raquel dentro de lista ranking ¿qué hay? objetos ¿de qué tipo? ¿cómo se llama? vale no a ver no es exactamente así a ver en este por ejemplo lista ranking add R estamos añadiendo R R ¿qué tipo es? ¿de qué tipo es R? no es la línea anterior línea 46 R es de tipo ranking ¿vale? otra cosa es que ranking el tipo ranking esté compuesto por un string que es un nombre y un entero que es el número de eso ¿vale? pero vosotros por ejemplo sois personas no sois cachos de carne aunque estéis hechos de carne vosotros sois personas nosotros también pues aunque ranking esté compuesto de un nombre y de un número de intentos no es un string no es ¿vale? igual que cuando tratábamos el objeto persona el objeto persona no era un nombre era un nombre con un apellido con una edad con un no sé qué ¿vale? bueno pues entonces la lista de ranking está compuesta de objetos ranking si yo abro los cajones de esa lista voy abriendo cada cajón dentro de cada cajón me encuentro un objeto ranking ¿vale? ahora si ese objeto ranking lo abro efectivamente dentro hay un nombre y un número de intentos pero dentro del ranking ¿vale? entonces bueno entonces lo que voy a hacer va a ser recorrer esa lista ranking y lo voy a recorrer con un for each ¿vale? vamos a ver otra vez cómo es el for each el for each dice por cada objeto de tipo ranking que hay en la lista hago lo que sea for each por cada objeto de tipo ranking porque hemos dicho que dentro de lista ranking hay objetos de tipo ranking que yo le llamo x por ejemplo que hay en la lista de ranking por cada objeto de tipo ranking que hay en esa lista de ranking ¿qué voy a hacer? pues mira simplemente simplemente voy a imprimirlo ¿vale? ¿cómo? south x ¿por qué? porque o no vamos a ver si esto funciona ¿creéis que va a funcionar? sí yo creo que sí va a funcionar sí es que es que se me había olvidado pero pero sí es decir cuando esto vaya a imprimir x va a coger y va a decir a ver x que es tipo ranking vale va a ir entonces se va a ir a la clase ranking iba a decir la clase ranking tiene alguna manera de decir cómo se pinta cómo se pasa a string así con esto ah vale pues entonces uso esto vale es que se me había olvidado pensaba que no lo habíamos puesto bueno pues le damos al play a ver si esto funciona vale jugar digo número 6 menor voy a ir contando los intentos vale 4 2 1 jodas era el 0 pero es que me escama me escama mucho puede ser pero me escama luego vamos a echar otra vez 5 porque no la suma 1 claro pero aunque no le sume 1 si lo multiplico por 9 no entre 0 y 1 por ejemplo si me da 0,2 y multiplico por 9 es 1,8 que me vale sería un 1 1 bueno vamos a ver vamos a jugar vamos a ver el ranking vale hay un problema con los intentos vale hay un problema con los intentos vale lo intenté en 5 intentos es una opción vamos a jugar otra vez a ver que pasa con esto de los números a ver diga un número menor 1 vale no es mayor que el 1 vale vale 9,1,6 3 intentos llevo era el cuarto vale es verdad hay un problema con los intentos vamos a ver que pasa con los intentos si os dais cuenta sale un intento menos del que realmente he utilizado vale ¿sabéis que pasa? ah ¿sabéis que pasa? que el intento perdóname perdóname cuando coinciden vale ese intento no lo cuenta porque no entra en el while vale entonces opción 1 como dice la compañera inicializar esto a 1 vale es una buena opción opción 2 que al final es lo mismo aquí sumarle un intento sabiendo que ese intento primero no lo o sea ese intento no primero el último intento no lo cuenta porque cuando coincide el número pensado con el número del usuario no entra entonces yo en estas veces a ver si lo veo ahora eh ah no voy a ver que puta en el output bueno cuando por fin acertaba ese intento no lo cuenta vale entonces efectivamente igual lo más cómodo es empezar en el 1 no me ha contado yo con este problema vale grabamos le damos al play jugar bueno que todo el mundo esté aclaro si yo doy a ver ranking no hay nada porque el array list ese está vacío vale porque cada vez que arranco el programa todas esas variables desaparecen vale cuando dentro de un ratito empecemos a hablar del file del file writer de tal de no se que esas cosas las puedo escribir en un fichero y mañana ver venir y ver el el ranking vale entonces jugar eh digo un número 5 6 joder 8 7 vale Luis vamos a ver ranking Luis 4 intentos vale esto estaría bien bueno pues visto como se haría tenéis dudas sobre esto bien un segundo solamente vamos a ver esto